Agendaldía.net, la noticia de actualidad. Estuvimos en esta cancha, en las distintas campañas, y estoy viendo varias caras de amigas, muchas caras nuevas, lo cual es bueno en el ejercicio de la política, pero me da mucha emoción, me da nostalgia a estos sectores de Cúcuta. Lo llevo muy en el corazón y que nos han acompañado durante tanto tiempo. Bueno, ustedes estaban escuchando a Jairo Castellanos. Yo creo que la inmensa mayoría de ustedes no lo conocían, hasta hoy seguramente, y ahora en la campaña han venido escuchando su nombre en las últimas semanas. Pues nosotros tomamos en nuestro movimiento político la decisión, tanto a nivel de Norte de Santander como a nivel nacional, de promover nuevos liderazgos en Colombia. Yo creo que hoy en día el principal problema, el principal legado, el legado más negativo que va a dejar el gobierno de Iván Duque después de cuatro años, es la falta de credibilidad y de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Por eso, de verdad, verlos a todos ustedes hoy, acá, cuando la gente, un viernes en la noche, escuchando discursos políticos, no es fácil. Cuando la gente ya no cree en la política, no cree en las instituciones, no cree en el gobierno, no cree en nadie. Ya nadie se siente representado por nadie, nadie confía en nadie. Estamos viviendo una crisis muy profunda en Colombia, muy distinta a la del narcotráfico, a la de Pablo Escobara. Es una crisis social profunda y de credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones. Hace dos semanas, hace dos días, perdón, salió una última encuesta de la firma más reconocida en Colombia, que tiene mucha credibilidad. En Bamel y salió por lo menos de Comunicación y en Caracol. El 93% de los colombianos dicen que el país va por mal camino. El 93%. Y eso no es solo por la pandemia. Es por el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Duque. Cuando nos miramos y nos comparamos con cómo estaba el país, que no tampoco era un paraíso el 7 de agosto del 2018, hoy en día tenemos el doble de colombianos en situación de pobreza extrema. Había 3.700.000 en el 2018 y tenemos casi 8 millones de colombianos en pobreza extrema. 21 millones de compatriotas no tienen con qué garantizar sus tres comidas al día. 21 millones de colombianos. Somos los campeones latinoamericanos en materia de desempleo. Es el país de Latinoamérica con la mayor tasa de desempleo de ciudadanos que no tienen oportunidad de trabajar. Y los subcampeones en desigualdad. O sea, estamos viviendo una crisis social muy profunda y eso ha llevado a una crisis de credibilidad en las instituciones. Y el Congreso de la República está en su peor nivel de desprestigio en muchísimo tiempo. Un Congreso de espaldas a la realidad colombiana. Un Congreso que la gente salió a marchar y a pedir justificadamente a los jóvenes muchas cosas que son absolutamente básicas. Educación de calidad, de empleo digno. Y el Congreso no hizo nada. Un Congreso que cada vez que se tramita un proyecto de ley para acabar con privilegios siempre lo hunden. Acaban de hundir el de las vacaciones, que pasaban de cuatro meses de vacaciones a tres meses y les pareció que había que hundirlo a las mayorías. Y entonces estamos viviendo en un país lleno de privilegios para unos pocos y que se friegue el resto de la humanidad. Nosotros construimos un nuevo proyecto político en Colombia que se llama la coalición Centro Esperanza que le está diciendo a los colombianos hay que cambiar, pero hay que cambiar uniendo a los colombianos y no dividiéndolos. No sembrando más odio, más temor, más miedo en los colombianos. Y lo que queremos es mostrarle a los colombianos que no estamos condenados a elegir de la manera en que nos tocó elegir en el 2018 en la segunda vuelta presidencial. Aquí en la segunda vuelta presidencial en el 2018 la gente se quedó con la alternativa de Duque o con la alternativa de Petro. Y millones de colombianos salieron a votar por Duque y seguramente muchos de ustedes porque querían votar contra Petro. Y millones de colombianos votaron por Petro porque querían votar contra el uribismo y contra Duque. Y el país no puede seguir en lo mismo cuatro años más en esta polarización, en esta pelotera permanente mientras no se solucionan los problemas de los ciudadanos. Y ese es el mensaje que queremos dar en la coalición de la esperanza con Sergio Fajardo, con Juan Manuel Galán con Humberto de la Calle, con un grupo de colombianos que nos salimos de los partidos en los que militábamos y dijimos vamos a construir un proyecto distinto porque Colombia tiene que avanzar tiene que transformarse y tiene que cambiar pero también tiene que unirse. Y estamos convencidos que si no somos capaces de ofrecerle a los colombianos una opción distinta para las elecciones presidenciales y llegar y a ganar cualquiera de los dos extremos vamos a seguir cuatro años en la misma pelotera, en la misma peleadera en la misma insultadera sin que realmente nos ocupemos de solucionar los problemas de la gente. y ahí entonces es donde lo primero que hay que elegir es un congreso distinto en marzo del 2013 en marzo, el 13 de marzo tanto para Colombia como para Norte de Santander y por eso quisimos impulsar nuevos liderazgos como el de Jairo Castellanos que fue alcalde de Toledo que lo hizo bien con compromiso social con capacidad de ejecución dejándole cosas buenas a su municipio y démosle la oportunidad a este muchacho o van a votar nuevamente por los mismos representantes y senadores que han venido acompañando el gobierno de Duque eso es lo que hay que cambiar empezar el cambio en el Congreso de la República yo creo que la actual bancada parlamentaria de Norte de Santander los que acompañaron al gobierno en el caso de Andrés Cristo estuvo en la oposición al gobierno de Duque estos cuatro años pero quienes acompañaron el gobierno de Duque son en buena parte responsables de la crisis que está viviendo el Norte de Santander es increíble que una clase parlamentaria se haya aguantado va a terminar el gobierno de Duque con la frontera cerrada con lo que eso afecta a la economía al empleo al ingreso de los norte-santanderianos dejando a la gente sometida a las bandas criminales por no abrir los puentes fronterizos por un capricho o una pelea de el presidente Duque con el presidente Maduro o que no se haya dejado un solo proyecto de inversión importante para el departamento hacia el futuro los dos proyectos más importantes para Norte de Santander hoy el acueducto metropolitano de Cúcuta que nos va a garantizar agua por los próximos 50 años y la doble calzada Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga las dejamos en ejecución en el gobierno de Juan Manuel Santos y siguen en ejecución y afortunadamente ya van a terminar pero ni un proyecto nuevo de envergadura para el departamento y así podríamos enumerar todo lo que ha significado lamentablemente negativamente que me dicen del tema de la seguridad el deterioro de la seguridad en Cúcuta el deterioro del orden público en el norte de Santander aquí habíamos recuperado algo de tranquilidad y de seguridad en los últimos años no es que fuera la paz completa pero había no hayamos vuelto a ver es que ahora todos los días nuevamente ustedes lo escuchan y lo ven que matan un soldado o un policía en el Catatumbo que un atentado que desactivan una bomba eso no lo habíamos vuelto a ver en los últimos años y volvimos a verlos en este gobierno por eso queridas amigas y amigos de este sector de San Eduardo del INEM de Zulima el 13 de marzo es muy importante salir a votar y nosotros en el caso de nuestro movimiento político decidimos apostarle a la renovación apostarle al cambio con Jairo Castellanos con el número 50 en la lista de la coalición Centro Esperanza con la seguridad que lo va a hacer mucho mejor que los actuales senadores y representantes de Norte de Santander que han estado de espaldas a la gente que ya ni siquiera salen a hacer campaña a los distintos sectores de la ciudad de Cúcuta y no le ponen la cara a la gente por la crisis que se está viviendo en la ciudad y obviamente que nos acompañen pidiendo el tarjetón de la consulta popular presidencial ese 13 de marzo ustedes van a poder escoger el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza si piden el tarjetón de la coalición allí van a encontrar cinco candidatos Sergio Fajardo Juan Manuel Galán Alejandro Gaviria Carlos Amaya y Jorge Enrique Borledo son los compañeros nuestros de la coalición Centro Esperanza cualquiera de ellos sería un magnífico presidente mucho mejor de lo que nos tocó estos cuatro años necesitamos que esa consulta sea la más votada de las distintas consultas que va a haber ese día para que quien gane la consulta cualquiera de ellos cinco salga con la mayor y mejor posibilidad para competir en la primera vuelta presidencial tenemos y hemos venido defendiendo propuestas claras en el caso de Norte de Santander hemos dicho en un gobierno de la coalición Centro Esperanza el 8 de agosto abrimos los puentes fronterizos y restablecemos relaciones con Venezuela independientemente de quien sea el presidente allá Cúcuta y Norte de Santander no pueden seguir pagando los platos rotos de las peleas políticas entre Bogotá y Caracas vamos a abrir la frontera y a restablecer relaciones con Venezuela es lo mínimo que tenemos que hacer acá para comenzar a recuperar la economía y vamos nuevamente a activar la implementación del acuerdo de paz y los programas de sustitución social de cultivos ilícitos en el Catatumbo no es fumigando con glifosato como vamos a solucionar los problemas del Norte de Santander ni del Catatumbo Norte Santanderiano y va a haber un compromiso muy claro en materia de educación de educación varios de los compañeros de la coalición durante su vida han trabajado mucho el tema de la educación de la educación superior ya no es suficiente decir que se va a garantizar educación superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3 de la población colombiana no lo que tenemos es que mejorar la calidad que sea una educación pertinente que le demos mucha más prioridad a la educación técnica y a la formación para el trabajo que no volvamos a mirar el drama que viven miles de hogares en Colombia que se sacrifican para que sus hijos estudien colegio universidad se gradúen y hace 20 o 30 años cuando un hogar en Colombia lograba que su hija o su hijo se graduara uno decía ya quedó chuliado garantizó su futuro hoy eso no garantiza absolutamente nada porque tenemos un sistema educativo que no garantiza la vinculación entre la universidad y el trabajo en la empresa el emprendimiento hay que cambiar el modelo educativo en Colombia y en esa tarea nos vamos a concentrar porque las protestas del año pasado de cientos de miles de jóvenes en este país no fueron unas protestas injustificadas fueron unas protestas válidas con razones con exigencias que debemos ser capaces de responder desde la clase dirigente de este país en fin no los voy a agotar más en esta noche de viernes ustedes ya han sido muy generosos con su tiempo de verdad que a mí me alegra mucho poder llegar hasta acá me alegra mucho ver tanta gente hoy en esta en esta cancha acompañándonos no es fácil hoy que la gente salga a escuchar a los políticos yo soy totalmente consciente de ello llevamos seis meses visitando las distintas regiones de Colombia con la coalición Centro Esperanza y uno siente la indignación de la gente uno siente la frustración de la gente con el país en los últimos cinco años acariciamos el sueño de la paz y de la reconciliación este gobierno perdió la inmensa oportunidad de unir a los colombianos en torno a la implementación de esa paz y continuar en esa pelotera en esa peleadera que es lo que ha hecho el gobierno estos tres años lo que ha impedido es que avancemos como sociedad en resolver los problemas y el gobierno fue tacaño y demorado con la pandemia no garantizó el ingreso de los ciudadanos no preservó el empleo en las microempresas y las pequeñas empresas y cuando fue a ayudar ya se habían cerrado 500 mil micronegocios en Colombia hoy en día Colombia es el país en América Latina que pagó el costo social más alto de la pandemia tenemos el mayor desempleo que México que Perú que Chile que son los compañeros en la llamada Alianza del Pacífico tenemos el mayor desempleo el mayor número de pobres o sea la situación es realmente caótica y por eso necesitamos un cambio a partir del 7 de agosto del 2022 o ustedes quieren que siga el gobierno de Duque cuatro años más aquí en Cúcuta con la manera como nos ha tratado hay que cambiar hay que apostarle a una transformación y esa transformación para unir a los colombianos está en cabeza de esta coalición Centro Esperanza es la gran oportunidad que tiene Colombia queremos hacer un gobierno de coalición con los compañeros de la coalición que ustedes conocen queremos juntarnos todos y decirle a los colombianos es posible unirnos porque lo otro es simplemente decir no hubo nada más que hacer y resignarnos a la suerte del país y yo creo que esa no es la salida a mí me duele mucho como colombiano como persona que ha estado en el Senado en el Ministerio del Interior que he intentado trabajar por mi departamento por el país con transparencia con compromiso me duele mucho lo que estoy viendo hoy y con esto ahora si voy terminando lo que estoy viendo hoy en las noticias todos los días Norte de Santander en titulares nuevamente por la violencia o lo que estoy viendo hoy en todo el país estamos viendo algo que se veía a comienzos de este siglo y aquí veo muchas caras de jóvenes que se veía a comienzos de este siglo y que no habíamos vuelto a ver y ahora está escuchando uno nuevamente en Pereira en Manizales en Medellín donde estuvimos la semana pasada en la costa donde estuvimos tres días con la coalición uno en las calles en el volanteo hablando con la gente vuelve a escuchar de muchos jóvenes que le dicen a uno estoy viendo a ver cómo me voy al exterior porque aquí ya no hay oportunidades en Colombia aquí no tenemos futuro eso es malísimo para una sociedad eso es lo que les pasó aquí al lado no más en Venezuela y lo que tanto hemos padecido aquí en Cúcuta y eso no nos puede volver a pasar en Colombia para que no pase tenemos que salir a votar y tenemos que yo sé que hay mucha gente que dice cada cuatro años es lo mismo no va a pasar nada vamos a seguir igual no yo creo que sinceramente se los digo y seguramente algunos no estarán de acuerdo pero durante el gobierno del presidente Santos el país avanzó en la paz avanzó en Inversión Norte de Santander alcanzamos a acariciar muchos sueños y ahora retrocedimos nuevamente ahora tenemos que dar una apuesta para recuperar estos cuatro años en seguridad en inversión social y es lo que queremos hacer desde la coalición acompáñenos el 13 de marzo primero a cambiar el congreso démosle la oportunidad a una persona que no ha estado nunca allá y en cuatro años no sirve para nada pues sacarle que lo castigue la ciudadanía pero no a quienes ya llevan dos, tres, cuatro periodos allá y no en este gobierno sobre todo lo que hicieron fue ser cómplices de una agenda del gobierno que afectó a los sectores a la clase media y a los pobres de Colombia que pretendieron sacar esa reforma tributaria que produjo el estallido social que todos conocimos démosle la oportunidad Jairo Castellanos con el número 50 y voten en la consulta de la coalición Centro Esperanza por cualquiera de esos cinco candidatos los cinco son muy buenos yo estaba compitiendo con esos compañeros hasta hace menos de dos semanas tomé la decisión de no llegar hasta la elección del 13 de marzo para coordinar y dirigir la coalición y tratar de cohesionarla y demostrarle a los colombianos que si es posible con liderazgo colectivo que si es posible no con caudillos y mesías que si es posible hacer un cambio en Colombia pero un cambio para unir de una vez por todas a esta sociedad y no para seguir en esta división si no llegamos a tener éxito en el centro en la Centro Esperanza que yo espero que no sea así yo estoy seguro que vamos a salir adelante pero si no llegáramos a tener éxito agendaldía.net la noticia de actualidad la noticia de actualidad de actualidad